¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. Guanajuato alista red de ultracongelación para vacuna de Pfizer. El estado se alista para tener una red de autocongelación que permita almacenamiento y posterior aplicación de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Por el momento, no hay refrigeradores que tengan la capacidad de mantener la temperatura a menos de 70 grados centígrados que requiere la vacuna que será distribuida en México. Así lo aseguró Daniel Alberto Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud del Estado. Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que se encuentran en reuniones con la Secretaría de Salud Federal para conocer cuáles son las especificaciones para el almacenamiento de las vacunas. Advierte Fiscalía del Estado riesgo de colapso de túnel delictivo en Celaya. Podría colapsar el túnel utilizado para intentar saquear la bóveda de una empresa de valores. Por lo cual, la Fiscalía General del Estado solicitó al gobierno municipal de Celaya tomar las medidas preventivas y cumplir con el relleno. A la brevedad, el oficio dirigido al gobierno municipal fue remitido por la Fiscalía el pasado 4 de diciembre, donde solicita que se tomaran las medidas de prevención, como notificar a los propietarios de los inmuebles sobre el riesgo de colapso, impedir la circulación de unidades mayores a 3.5 toneladas, estacionarse y hacer algún otro tipo de excavación. Sin operativo, alcalde pide no festejar el León contra Pumas en las calles. A pesar de que el alcalde Héctor López Santillana hizo un llamado a la afición esmeralda para no salir a celebrar el posible triunfo del Club León este domingo en el partido contra Pumas, aún no se ha informado cuál será el amplio operativo que planean las diversas dependencias. En sus redes sociales, el primer edil lanzó un mensaje donde pide a los aficionados quedarse en casa a celebrar en caso de que el León resulte campeón. No obstante, la porra que desde hace años ha seguido al equipo esmeralda, Los Locos de Arriba, emitieron un mensaje en sus redes sociales para señalar a las autoridades que se jodan literalmente, pues si bien han realizado eventos como el Festival Internacional del Globo, ahora no quieren permitir que la ciudadanía salga a celebrar a su equipo de un triunfo que aún se desconoce, si logrará. Esta y mucha más información la puedes seguir a través de nuestro portal www.zonafranca.mx y te invito también a que te mantengas informado a través de nuestra plataforma. ¡Gracias!